Mira, quiero apuntar algo porque ya debemos de recibir al doctor. Ciertamente, lo que Sócrates dice, no hay un nivel de impacto cuando se emiten informaciones, estos temas, cuando se emiten estos temas de índole social, de las situaciones que están pasando, que no son de la vulgaridad, de la chercha, no tienen tanto impacto cuando sí son temas beneficiosos para la sociedad. Pero no podemos por esto, que es una realidad, no podemos por esto decir que no funciona porque algunas personas llegan y la información está ahí y no es lo mismo que no se publicara, que no se posteara, como se le dice, en este mundo. Yo creo que debemos de seguir haciendo. Yo misma, y cierro, uno comparte muchas informaciones de esta índole y no tienen un gran impacto. Si tú subes una foto en bikini en la playa, ahí cambia la cosa. ¿Tú subes una foto en bikini? No, no, no lo hago, pero es lo que él quiere dejar dicho, pero no podemos dejarlo. Así es, señores, está con...